La mirada morosa Así lució el centro de la ciudad en Dieinabil Y es que la actividad no descansa en el centro de la ciudad Por tal motivo algunos aprovecharon para trabajar y ganarse unos pesos de más Tiene chamba, hay que estar en la chamba Estamos de vacaciones y hay que aprovechar lo que hay Para que no nos haiga Trabajamos un poco, ganamos para la comida de caballos, vitaminas y todo Es cuando aprovechamos para darle buena atención al animal también Personal de limpieza de la dirección de servicios públicos Así como elementos de seguridad de la SSP y de la policía de Mérida Se ubicaron a los alrededores del primer cuadro de la ciudad Además, comerciantes reconocieron que hay buena afluencia turística Por lo que se debe aprovechar Sí, así alguien tiene que sacar la chamba Porque alguien tiene que trabajar Hay mucho turismo, hay que aprovecharlo igual Al rato se va a llenar todavía más la cartera Esperamos que llegue mucha gente para que haya mayor venta Estos días no se tienen que dejar pasar Son muy buenos días para promover el turismo Y sobre todo la zona que hay acá Asimismo, señalan que al abrir las cortinas en días como hoy Les representa un incremento en sus ganancias El promedio incrementa como un 20-25% Esperamos que sea un poco más Porque este año viene un buen número de turistas Lo cierto es que a pesar de ser un día de asueto Algunos no pueden dejar la actividad laboral Por lo que hoy sí cumplieron con la jornada habitual Gracias por ver el video Gracias por ver el video